Hola mis amigos de Experimienta TV, gracias por visitar la sociedad de la medianoche y estar al pendiente de los videos que presentamos aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal alterno que lleva el mismo nombre y disfruta de los podcasts que encontrarás en las descripciones. Así que someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche este relato llamado La Tía Albina. En la delegación de Xochimilco en la Ciudad de México, en el barrio de la Concepción, Tlapacoapa, es conocida como una de las leyendas mexicanas coloniales llamada La Tía Albina. Hace muchos años, Albina vivía con Tobías, su padre, y se dedicaban a la venta de frijol y maíz. También se decía que llevaba monedas de oro y plata. El terreno donde se habitaba contaba con más que una casona grande y un patio con unos árboles frutales fuertes y grandes. El misterio surge por la personalidad de Albina, ya que siempre vestía de negro y usaba un paliacate, pues según escondía un par de cuernos. Se decía que entre ella y su padre contaban con tanto dinero que lo sacaban al patio de su vivienda para que se ventilaran jarrones y oyes de barro. Al no haber lógica entre tanta riqueza, las personas empezaron a sospechar que tenían pacto con el diablo. El temor creció con los rumores de algunos vecinos que aseguraban ver otro toro echado en la cama de aquella vivienda. A la muerte de Tobías y Albina, al no haber familiares cercanos, el gobierno expropió el terreno para construir una escuela primaria en ese mismo lugar. Varias personas, movidas por la avaricia, decidieron entrar a la casa abandonada en busca del dinero, haciendo orificios coincidentes con el tamaño de las ollas. Existe la creencia de que los trabajadores que participaron en la construcción de la escuela siguieron encontrando monedas en muros y que en otra cantidad pudo encontrarla enterrada en los cimientos. Hasta el día de hoy se afirma que el demonio se les presentó ofreciéndoles monedas de oro y plata a cambio del alma de siete personas. Recuerda, esto es la sociedad de la medianoche. ¡Gracias!